La Consejería de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte ha aprobado el convenio entre el Instituto Ceuti de Deportes y la Federación de Baloncesto para subvencionar los gastos derivados de la realización de las escuelas deportivas de baloncesto, que tiene unos mil alumnos, y el mantenimiento de las instalaciones. En total, este convenio asciende a 240.000 euros.